¿Por adherir a este amparo? Seguro, seguro. ¿Cuál es su realidad respecto de la factura del gas? Porque me parece injusto el aumento. ¿Cómo fue? Más del mil por mil. Es una cosa injusta para la persona trabajadora, me parece. ¿Usted vive aquí en la ciudad? ¿Dónde? En Albardí, capital. ¿Y cuánto pagaba antes y cuánto le llegó? 30 pesos pago 500. Es un desastre. No se puede hacer eso con el pueblo, con la gente. Más que nada. Si vamos al mismo año del año pasado, acá son 32 pesos con 52. ¿Y ahora? Y la anterior ahora era 70 con 23. Y ahora es 325 con 90. ¿Y qué le parece a usted? ¿Cómo le cae esto? Es mal porque nos hace... Nos destruye el salario porque no es solamente esto lo que aumenta, sino aumenta todo. O sea que va todo en contra de lo que estamos asalariados, ya sea por jubilación o asalariados activos, ¿no? ¿Cuál es su realidad, señora? ¿Dónde vive? Barrio Don Bosco. ¿Y cuánto pagaba antes y cuánto ahora? 140. ¿Antes? Sí, la última, sí. ¿Y ahora cuánto va a pagar? Y casi 1.500. ¿Por eso el amparo? Claro, por supuesto. Y cobro la mínima. ¿Qué significa este incremento solo para usted? Un robo. ¿Cómo es tu realidad? ¿Dónde vivís? Nosotros somos de los plátanos. Bueno, en abril pagamos 140 pesos y ahora 1.300. ¿Y vos a qué te dedicas? ¿Cómo haces para pagar eso? No, tenemos un negocio donde trabajamos los dos. ¿Y qué te parece esto? ¿Cómo te cae? ¿Dónde te impacta? Malísimo. Muy... Impacta en el bolsillo. ¿Pero en el ánimo, digo, también? No, sí. Cuando vimos la boleta, sí. Molesta, molesta mucho porque es como una estafa. ¿Qué le parece todo esto, señora? Es una locura. De la boleta anterior me vino 30 pesos y a esta me viene 300 pesos. ¿Usted es jubilada? Soy pensionada. ¿De qué barrio? De Los Naranjos. Y la verdad que es imposible pagar. Entre todo lo que hay que pagar, no se puede cumplir con todo. ¿Esperando y deseando que le hagan lugar al amparo? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Gracias.